Quiero decirte la verdad Ay, antes de que salga el sol Yo quiero tenerte solo pa' mí Solo pa' mí Antes que ver el reloj Prefiero tu amor y estar a ti con los dos Sin prisa para estar mejor Y hasta llenarte de besos que te duren si me voy Bien pegadito los dos bailando con el corazón Para tomarnos a fuego lento Así prefiero tu amor Si tú quieres yo te puedo dar Mil razones para estar conmigo Mi vida, mi vida, contigo mejor me va Y si no hay tiempo yo te voy a esperar Aunque sea de lunes a domingo Mi vida, mi vida, contigo yo quiero estar Y antes de que salga el sol Yo quiero tenerte solo pa' mí Solo pa' mí Antes que ver el reloj Prefiero tu amor y estar a ti con los dos Sin prisa para estar mejor Y hasta llenarte de besos que te duren si me voy Bien pegadito los dos bailando con el corazón Para quemarnos a fuego lento Así prefiero tu amor Así es que prefiero tu amor Vamos a perdernos baby Solo pa' encontrarnos Ay, 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 amor Yo prefiero tu amor